Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿En qué momento está cada una de las empresas? Alguien nos decía, bueno, si no pones lo básico, como tener un corrector, no esperes, no te vayas al extremo, utiliza el sentido común. Y también ahora el caso de Arcelarmi Tornao os decía, bueno, esta es una aplicación para un cierto nivel de madurez en ciberseguridad. No sé si estáis de acuerdo con esto y si es algo que se puede trasladar a las empresas de Ipuzkoa. Bueno, empecemos por el primer paso para que sea un proceso planificado. Os abro el debate entre vosotros. El que coge el primero. Evidentemente, yo creo que lo principal es saber en qué estado estamos. Antes de tomar acciones o hacer un plan de ciberseguridad, habría que ver cómo están las empresas. Tenemos que ser conscientes, digamos, que habría que hacer una foto de cómo estamos en materia de ciberseguridad para, a través de esa foto, poder diseñar planes y hacer una estrategia en inversión, en soluciones que hay que implementar. Y, evidentemente, si no sabemos cómo estamos, no sabemos qué tenemos que hacer para mejorar. Y en eso, en el territorio de Ipuzkoa, tras los estudios que se han hecho, la verdad es que pecamos un poquito, o vamos a decirlo de otra forma, hay mucho margen de mejora en esa planificación o esa visión de saber a lo que estamos expuestos en materia de ciberseguridad. Hay mucho desconocimiento, existe mucha seguridad por oscuridad, que se suele decir, porque no sabemos exactamente lo que nos está afectando en materia de ciberseguridad y muchas veces damos por hecho que estamos seguros. Entonces, lo que nosotros, o bueno, yo recomiendo es hacer una foto para ver realmente cómo están las empresas y de ahí decidir. Bueno, hay una ventaja en Ipuzkoa, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una ventaja que estamos empezando con la transformación de la 4.0 y X.0 y cosas que se han oído aquí de Secretiva y de SAEN y empezar a diseñar la seguridad desde el momento del diseño del producto, de la transformación, pues es una oportunidad tremenda aquí, ¿no? Y, además, pues orgullosos de tener las empresas que hay, tanto en la parte industrial como en la parte de ciberseguridad, que no hay en todos los sitios, ¿no? Lo que hay aquí en tan espacio tan pequeño, ¿no? Casi es como las estrellas Michelin, ¿no? Que tenemos. Desde eso hay que aprovecharlo. Yo creo que el tema de transformación digital y transformación de la industria es un momento clave para aprovechar que teniendo estas compañías, además muy innovadoras, con todo lo que vemos en Estados Unidos y Israel no tenemos tanta envidia, o sea, con el espacio pequeño que tenemos, lo que tenemos, es un momento ideal para aprovechar esto que estamos comentando, de empezar a diseñar desde el principio y hacer las cosas bien para tener algo muy seguro después para llegar al mundo, ¿no? Nos preguntan a través de la aplicación de participación, nos preguntan, bueno, o sea, hacen una reflexión, de que le echan de menos una empresa pequeña, que parece que esto de la ciberseguridad es cosa de empresas que sois grandes. Teniendo en cuenta cómo es el tejido industrial guipuzcuano, ¿qué le respondemos? Bueno, nosotros no es que seamos un gigante, o sea, estamos hablando, somos mil empleados con ordenador y buzones y somos muy granulares. Una fábrica es un entorno muy pequeño de pocos empleados, o sea, tenemos un negocio muy tradicional, ¿vale? O sea, tampoco nosotros somos, en el ámbito estadounidense, pues considerar una pyme a partir de dos mil empleados, me parece. En todo el País Vasco seríamos pymes prácticamente, he citado algunos casos en concreto, entonces, además es todo aplicable en escala, ¿vale? O sea, lo que es aplicable a una empresa pequeña es la misma idea o concepto de seguridad, es aplicable a una empresa 25 veces más grande. O sea, son conceptos iguales. En la segunda parte de la pregunta, digo, por aportaros un hilo más, dicen no solamente el tamaño, sino también los recursos, que yo creo que eso sí que puede entenderse como si una pequeña empresa puede permitirse. Como te lo he comentado ahora, es todo en su escala. Si yo no tengo mil usuarios a proteger, pues tendré que poner unos firewalls o mil endpoints de un tipo. Si tengo 25, pues será un firewall más pequeño y 25. El concepto es la idea, el diseño, tener las cosas claras y aplicar en consecuencia. Sí, yo sí que tengo un comentario. Creo que aquí hemos hablado de conciencia sobre ciberseguridad y yo creo que habría que hablar de generar una cultura de ciberseguridad. Y en mi opinión creo que tendríamos que aprender de cómo se han hecho las cosas en la seguridad tradicional, de cómo se ha creado una cultura de forma que a nadie se le ocurre no entrar en una planta sin un casco o sin unos equipos de protección individual y eso aplica a las empresas grandes y también a las pequeñas. Una pequeña empresa que tenga personas trabajando en altura, pues va a trabajar con unos equipos de protección, con arneses, etc. Pero nadie entiende que es peligroso coger un USB de casa e enchufarlo en un ordenador. Esa cultura creo que todavía no ha impregnado, más allá de las dificultades técnicas. Pero creo que sí que es necesario generar una cultura de ciberseguridad y que eso impregne independientemente del tamaño o de la capacidad de los recursos económicos de la empresa. En nuestro caso, concretamente, esa es la parte más importante. Al final, al principio, es donde más me he centrado, que es el sentido común y las cosas básicas del día a día, ¿no? Como comentáis, nosotros, yo personalmente lo que intento en la empresa es que cuando detecto un fallo debido a una cosa de este tipo lo llevo desde abajo hasta arriba. ¿Me entendéis, no? Para que sepa el empleado por qué no se puede hacer ese tipo de cosas, explicamos el por qué y lo transmitimos a gerencia. Así tenemos todo el ciclo. Entonces, ahí hemos logrado una gran educación a nivel de seguridad y de conceptos básicos. Y luego, desde el punto de vista de costes, seguramente a muchos les preocupe que la ciberseguridad es cara. Nos cuesta mucho dinero. En una empresa pequeña, pues no va a hacer nada, va a hacer poco. En cambio, esto está cambiando. De hecho, Richard lo ha comentado antes. Antes, montar Honeypots era algo muy escandaloso. Tenías que tener mucho mantenimiento, sistemas caros, duplicados. O sea, era costoso. Pero eso ha evolucionado mucho. O sea, hemos ido desarrollando, igual que los procesadores han ido muy rápido, hay tecnologías muy rápidas, ya más sencillas y más fáciles de implantar, que no tienen tanto coste. Y yo creo que aquí, además, se está haciendo ese esfuerzo. Y CIUR probablemente también va a trabajar mucho en ese aspecto de que la ciberseguridad llegue a todos. Que llegue de una forma u otra con un coste menor a las empresas pymes también. Eso estamos trabajando todos a la vez. Para que eso sea así. Sobre la seguridad y la ciberseguridad puede aplicar lo que se dice también de la educación. Cuando dicen que la educación es muy cara, dices, bueno, pues prueba con la ignorancia. Ya verás cómo te va a ir. Bueno, pues podría ser también un argumento porque también, y lógicamente, uno de los objetivos de estos dos días también es generar esta conciencia de la importancia que tiene la ciberseguridad. Y lo habéis mencionado, creo que en todas las presentaciones. Específicamente ha habido una en la que se ha hablado de las reticencias y nos gustaría también volver a esto. Bueno, empresas industriales que no se han adaptado. Ya lo haremos cuando lo hagan otros. ¿Qué diríais? Porque hay una sugerencia también en las preguntas que dicen debería, responsables de ciberseguridad tienen que estar en los comités de dirección de las empresas para trasladar directamente de qué estamos hablando. Os voy a pedir, como tenemos que ir terminando, os voy a pedir un argumento para dar a las empresas del territorio que conocéis perfectamente para romper estas reticencias. ¿Cuál es, en vuestra opinión, el argumento de PES? Bueno, voy… me dejas empezar a mí, que no he empezado. No, nosotros, por ejemplo, somos una empresa que ayudamos a Darabat a hacer mantenimiento predictivo. O sea, Xavi es una empresa que al final lo que hace es Industria 4.0. El mantenimiento predictivo, las tecnologías de la información son necesarias, la conectividad es necesaria porque puedes ahorrarte entre un 25 y un 40% de costes. Entonces, quieres eso. Entonces, vas a abrir tu fábrica al mundo, pero te vas a exponer. Y ahí hay un problema básico que está ocurriendo a día de hoy. Todo el mundo, seguramente en cualquier charla de Machine Learning, Big Data, cualquier palabra de estas guays, va a decir que la ciberseguridad, los datos, son un activo muy valioso. Vale, ¿cuánto valen esos datos? ¿Dónde? En el balance, que es lo que mira el consejero de GAO, ¿cuánto valen esos datos? ¿Dónde está? No hay ninguna línea. Es una cosa que lo único que puede hacer con estos datos es perderlos. Y es un riesgo, y es un riesgo enorme, porque a día de hoy todos sabemos que el know-how es lo que define la competitividad de una empresa. Si no puedes proteger tus datos, solamente los puedes perder. Y la forma de proteger los datos de toda la vida del señor es la ciberseguridad. Sí, al final, lo único que pasa es que cuando ocurre un gran incidente es cuando realmente se apunta, ¿no? Sí, he perdido tanto, me voy a perder tanto. Es lo que ocurre. Pero creo que con el tiempo ya se está teniendo más conciencia de que algo de ciberseguridad se tiene que hacer, ¿no? Y más y más en los consejos de administración, en los comités de dirección, se comenta algo, ¿no? Lo que falta igual es más conciencia de cómo aplico, qué hago, por dónde empiezo, ¿no? Cuál es mi plan de ciberseguridad y cuánto tengo que invertir, que es el dinero que hay que decidir cada año, ¿no? Eso es igual, quizás, lo que falta, quizás, llegar a tener en cuenta en las empresas, ¿no? Nosotros, en mi caso, concretamente, yo utilizo la comparativa. Pues, por ejemplo, a la hora de crear o diseñar sistemas redundantes o poner todo por dos o tal, pues te viene el director financiero de turno, joder, ¿por qué por dos y por qué esto? Entonces, le pongo el caso peor. Le digo, pues, en mi caso es relativamente sencillo, ¿por qué? Porque nuestras paradas es mínima, no podemos tener parada. O sea, entonces, mira, bueno, si hacemos esto, el riesgo que corremos es este. Entonces, ¡buah! Él estima ya una parada de esa índole, ¿cuánto puede costar? El número, ¿no? El número. Y automáticamente, joder, es que a mí hay empresas que me dicen, joder, ¿habéis montado un metrocluster en cada fábrica? Y me dicen, joder, vaya nivel, ¿no? Vaya nivel. Si un metrocluster me va a costar X y una parada de 10 minutos por un ciberataque o lo que sea, me va a costar X a la 20 y algo. O sea, es que es de cajón, por lo menos en vuestro negocio. Como bien habéis comentado también, no hay mal que por bien no venga, tal vez, que se hable cada vez más y que haya, lamentablemente, casos que nos ponen, que os ponen un poco bajo los focos, parece que eso también habrá contribuido, ¿o no? Sí. ¿A generar más interés o percibís, sois empresas, sois proveedores de ese tipo de soluciones en un entorno como el nuestro, que es el que estamos chequeando también, percibís que hay una mayor preocupación, que ayer decíamos que hay que convertir rápidamente en ocupación? Sí, la verdad que sí, que cada vez vemos que, bueno, como hemos hablado también de la palabra concienciación, cada vez hay más conciencia de que la ciberseguridad es una pata clave. Y lo primero que nos cambia en el concepto, que insistimos siempre, es invertir en ciberseguridad no es un gasto, es una inversión, ¿no?, alineada con la estrategia de tu negocio. Y eso cada vez cala más. También una cosa que es importante es que tiene, en el tema de la ciberseguridad, dentro de las empresas, es algo de toda la cadena, desde el director general hasta cualquier usuario, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, esto no es cosa del informático que lleva la seguridad o el usuario, sino es de toda la cadena y es importante que todos estén concienciados. Por eso también nosotros decimos que un buen asesoramiento y que en los comités de dirección se hable de ciberseguridad como una pata más de otra cosa que hay que velar en el negocio por la continuidad, es importante, ¿no? Y sí que vemos que cada vez hay mayor conciencia y, por lo tanto, hay más ocupación que preocupación, aunque todavía tenemos mucho también que recorrer. Tenemos mucho que hacer y seguiremos haciéndolo. Y, de hecho, uno de los objetivos, como decía, de este congreso también es ayudar a que esta conversación esté donde tiene que ir colocándose poco a poco. Decías, Álvaro, que esto es una cuestión de todos y de todas y precisamente ahora mismo una persona nos decía que no hemos hablado de las normas de utilización de medios tecnológicos. O sea, hay que decirle al empleado cómo debe usar los dispositivos, qué puede hacer y qué no puede hacer. Sí, nosotros diseñamos hace años ya con un bufete de abogados experto en el tema, porque había un tema de lo que era la privacidad de la persona. Entonces, diseñamos un documento que sería el documento acogido al empleado, en el cual se explicaba el uso correcto y legal dentro de la empresa de tus medios informáticos, ¿vale?, para tenerlo todo cubierto. Es decir, todo el uso de tu ordenador, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, por qué nosotros nos podemos conectar a tu ordenador de forma remota sin pedirte permiso. Porque todavía todo esto está explicado y ante un problema laboral con un empleado, como tú ya vas por delante y ya tienes ese documento, se lo has enseñado, estás cubierto en ambas partes. Que otra cosa es que luego se acuerden de estas cosas. Eso es más que nada para que esté por escrito. Luego en el día a día ya nos encargamos nosotros. Ya os encargaréis de hacer el seguimiento. Os invito a que después sigáis viendo las preguntas y las personas que se están lanzando también, cuando son muy directas, que os acerquéis porque no tenemos tiempo, tenemos que hacer una parada ahora para el café. Pero hay preguntas muy interesantes, precisamente siguiéndoos la conversación, Ramón, si hubiese sido así, si no hubieseis tenido ese incendio, en fin. La pregunta directamente, yo creo que aprovechad, por favor, este momento ahora de café y es la oportunidad también de hablar directamente con las empresas de forma más relajada para poder seguir andando en esta conversación. Se nos han quedado muchos temas pendientes, queríamos hablar de formación, de atraer talento, de retener el talento que tenemos. Muchas, muchas cosas, pero no es posible si queremos seguir con la agenda. Esquerri Casco, Benetan, Esquerri Dibuzuen, Icuspe Gitzabal, Eta Seatza, Benetit. Shalom, a ver, ahí está. Muchas gracias. Gracias. Gracias.